¿Qué es el Instituto Nacional Penitenciario? Es por eso que este convenio es importantísimo para nosotros porque nos permitirá realizar todos aquellos, primero, estudios de prospección para ver de qué manera podemos ayudar a la población privada de libertad. Con este estudio de prospección lo que pretendemos es saber qué necesidades hay en esta población, saber cuál es la capacidad también del Instituto Nacional Penitenciario y con el apoyo de la cooperación nacional e internacional poder satisfacer estas necesidades. Hemos encontrado que a los privados de libertad les interesa mucho la parte idiomática, aprender inglés, aprender a reparar celulares, la parte de tecnología, la parte de, en el caso de las damas, en el caso de la belleza, uñas acrílicas, cosas de arte. Pero también por qué no, por qué no podemos ir más allá, por qué no implementar talleres de carpintería con el apoyo de la cooperación nacional o internacional, mecánica automotriz, soldadura, que son cosas que son cosas que a la larga les va a permitir a los privados de libertad durante el tiempo de sus condenas poder formarse para que una vez que ellos tengan su libertad, entonces poder insertarse en la vida laboral del país. Honduras está pasando por una crisis en donde hay mucha población que por no educarse, por no formarse, no encuentra trabajo y entonces se emigran a los Estados Unidos, pero cuando llegan allá también tienen que tener herramientas cognitivas que les ayudan a incorporarse en el mundo laboral en otro país. Por eso estamos haciendo esto, no solamente con este sector, sino que a nivel nacional. El INFO, pese a los momentos que estamos pasando, que lo vemos siempre como una oportunidad de mejora, pues tenemos entonces en nuestras manos esa oportunidad de continuar con nuestra labor y es por eso que agradecemos esta oportunidad, abogada, de colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario y tener entonces una visión muy clara de hacia dónde queremos llevar el proceso de formación también en todos los sectores del país. Muchas gracias. El día de hoy estamos muy contentos porque ya le hemos estado dando seguimiento hace varios años con el INFO para poder formar nosotros más personas privadas de su libertad y así poderla rehabilitar, reeducar y reinsertar también a la sociedad con todos estos talleres que se han estado implementando como talleres de carpintería, talleres también de belleza, otros talleres, verdad, de los cuales muchos privados de libertad, ellos hacen sus peticiones en base a lo que ellos tienen habilidades, muchas manualidades, como también se ha venido implementando desde hace varios años con el apoyo del INFO, toda aquella capacidad que ellos tienen para que ellos la puedan desarrollar dentro de la institución. En base a eso a nosotros nos satisface como Instituto Nacional Penitenciario seguir haciendo estos avances para que cuando estas personas salgan de estos establecimientos penitenciarios no vuelvan a reincidir, sino que sean personas útiles para la sociedad. Al Estado lo que le ha interesado en la actualidad es dar más presupuesto al Instituto Nacional Penitenciario para que estas personas se puedan rehabilitar dentro de cada una de estas cárceles. Nosotros con esta formación tenemos, verdad, muchos proyectos en las diferentes cárceles, como ustedes ya los han podido ver en su momento, de los cuales parte de eso ha sido formación con el apoyo del INFO, donde nosotros siempre hemos tenido, verdad, aquel acercamiento y ellos han tenido también este interés para poder ayudar a la institución día a día y poder ir mejorando nosotros dentro del Instituto Penitenciario en lo que es la rehabilitación. Muy buenos días. Gracias.